No sabes a dónde ir cuando cae la noche Te escondes la cicatriz pagando el derroche Y simulas, te das vuelta a la moneda y no es azar Vos crees que estás bien sin pensar en nada Navegas sin hacer pie, ciega la mirada Cuánta más, vida malgastada vas a usar Ya pasaste por acá, trampa sobre trampa Si tu dios es vanidad, ya nada te alcanza ¿Qué más da? No hay más flores que las que quieras regar Te compraste el souvenir para la repisa Cuando dejes de fingir, oirás tu risa La ilusión es la copa que adormece al corazón Vamos a llenar cada minuto de canciones A pintarnos las ideas de colores Que no te atrape la red de las frustraciones El pasado es un baúl lleno de lecciones La belleza del camino está en tus pies Si una nube tapa el sol, festeja la lluvia El verano vive en vos, tu alma no se nubla Decidir, es la estrella que te impulsa a seguir Caminar sin antifaz Te hace un hombre libre No hay peajes que pagar Si tu voz es firme, la verdad Es un mapa sin principio ni final La vida es un río azul que nunca se calma De la orilla no se ve su profunda magia Si saltas y saltas La corriente siempre lleva a donde vas Vamos a llenar cada minuto de canciones A pintarnos las ideas de colores A vivir, vamos, a vivir Ay, son tan lindos Qué amables